Cada mañana, ATC, en KB Nadial. ¿Dígame? Sí, buenos días. El señor Gastón... Sí, buenos días. Sí, soy yo. Vamos a ver, le llamamos de aquí, del servicio de averías de ADSL. Sí. Vamos a ver, ¿qué le pasa a usted? Pues al final no me podéis seguir mirándole y es que no hay forma de conectar. Y no hay forma de entrar, de navegar. Vamos a ver, ¿usted lo encendió, lo apagó y lo volvió a arrancar? Sí, sí, voy a reiniciarlo y apagado y vuelto a encenderlo. Yo le cuento ya un poco cómo va todo esto. Normalmente es que se suelen meterse en páginas un poco, digamos, poco conocidas y lo que hacen es descargar unos virus que hacen, digamos, el tener el ADSL un poco desconectado de lo que es el ordenador. ¿De acuerdo? ¿Ustedes chatean o algo de esto? No, muy raro, muy raro. Vamos a ver, espera un momentito que estoy aquí en la pantalla de su ordenador. Estoy viendo un poco los movimientos. ¿Usted se ha metido en páginas? Porno, ¿eh? No, no sé. No sé, porque varias personas tocan esto. No puede ser que se ha metido una B o yo qué sé. Pues esto, le voy a decir una cosa. Esto le va a costar a usted una avería grande. ¿Sí? Sí, esto se lo digo ya automáticamente como técnico que soy. Esto es un fallo que está producido por ustedes. Sí. Y esto, por supuesto, han producido ustedes una avería que se llama descodificador 6. Se llama. Sí. ¿Pero el problema viene de mi ordenador? ¿Perdón? ¿El problema viene de mi ordenador? Sí, 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 sí. El problema viene por su ordenador y el problema viene por el mal uso que utiliza usted en el ordenador. Pues puede ser, no lo sé, no lo sé. Pero usted tampoco nos va a poner así si es que yo utilizo mal el ordenador. Hombre, yo le tengo que decir... Porque yo no he hecho ninguna culpa a nadie. Vamos a ver... Yo he hecho una pregunta. Oiga, si no saben ustedes utilizar el ordenador, ustedes lo que tienen que hacer es informarse antes de darle a las teclitas y no generar este tipo de averías que están ustedes generando. No saben utilizar el ordenador. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Por supuesto, coja mi nombre. Dígame. Mi nombre es don Juan Carlos Juncar. Venga, muy bien. ¿Por qué me ha pedido usted el nombre? Usted sabe el mío, ¿verdad? Espere un segundito, que está aquí bien cargado. Mira, estoy llamando al señor este de ayer, que llamó del problema de ADSL. Este es un tonto de un par de cojones. El tonto empieza a decir ahora que si tal y que cual, que la vería, que no sé qué. Y dice que le dé el nombre, me dice. ¿Será posible? Señor don Juan, digo perdón, digo señor Gastón. Me parece a mí que yo no lo estoy insultando para que me diga el tonto de los cojones. Ya a usted no le he dicho eso. Si yo acabo de escucharlo, ¿eh? ¿Qué ha escuchado usted? Sí, sí, sí. Usted hablando con su encarga, a su coño encargado, el tonto de los cojones, ¿eh? Usted es un... Adiós, señor. Oiga, oiga, no se le ocurra colgarme. Le pido por favor que no me cuelgue porque eso sí que me podría enfadar. ¿Tú le vas a mí, qué? No, no, le voy a pasar un momentito con mi encargado, que es el que le va a decir las cuatro cosas que le va a decir. Porque ustedes lo primero que hacen es coger el nombre para llamar y denunciar. Y le voy a decir... No, 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 yo no os hablo a denunciar, hombre. Usted es un grosero, eso de primero. No, y usted, usted es una persona que no tiene nada que hacer y lo único que llama es a nuestras delegaciones para darnos trabajo tonto. Y si no saben ustedes utilizar un ordenador, pues no lo toquen. Yo le paso con mi encargado que se defienda con él porque es que yo con usted no quiero seguir hablando. ¿Me escucha? Dígame, dígame. Está uno muerto de tanta chulería, ¿eh? ¿Yo chulo? ¿Usted? En el tiempo que esté yo aquí en este departamento va a tener usted poca línea de internet. Le paso con mi encargado. Gastón. Dime. Soy UCI. La madre que te parió. Gastón. Dime. Soy Isidro Montalvo de Cadena Dial del programa Atrévete, que te está gastando una broma tu mujer. La madre que parió también. Venga. Bueno, un abrazo. Venga, vale. De acuerdo, un besote muy grande a los dos. Venga, gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Diga? Hola. ¿Qué? Quería información sobre un piso que alquilan en Móstoles. Pues es que ya como lo tenemos aprobado, me parece que eran 800 o 750. Es que es mi marido el que... Ya, dale. Le entiendo perfectamente. Sí, el que lo lleva. Y ahora mismo estoy en mi casa y... Venga, ya está. Y qué tal está ese piso para decirla que a lo mejor nos interesa y nos encantaría vivir en Móstoles. Pues es que mi marido, ya le digo, usted no está aquí. Ya. Entonces yo lo único que puedo hacer y de tal manera es que tenemos ahí cogida una señal... Ya, ya. ...con su correspondiente recibo hecho. Yo la entiendo, pero usted tiene que comprender que yo a lo mejor le podría pagar un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más que eso es que tiene usted ahí. Ya, pero mire usted, es que ya no se trata ni de pagar, ni de pagar un poquito más, ni de pagar un poquito menos. Le entiendo perfectamente. Una es esta y otra que oiga que yo... La hubiera sido de palabras. ...me estás dando un marrón que no veas. Yo es que soy hermano de Andy y Lucas. Andy y Lucas, sí, sí los conozco. Yo soy uno, el hermano, el mayor, y por eso es que tenemos la forma esta de hablar así, contentos, cantando y alegres, ¿me entienden? Ya, ya. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sonsoles. Sonsoles, qué bonitos. Usted lo que tiene es muy buen corazón y gracias por su amabilidad. No, buen corazón tampoco, yo soy una persona normal. Amabilidad, porque te quiero Sonsoles, y no te conozco, y alquilo tu piso, y viva Andy y Lucas, la madre que los parió. ¡Cómo me encanta! Dígame usted su número de teléfono, a ver. No, no, sí, está marcado ya en el móvil. Está marcado. Ya, pero bueno, por si acaso, a veces me da muy mal el móvil. Por si acaso, venga, pues es el 695. 91. 31. 34. 34. 36. 36. 42. 42. 51. 51. 36. Y ahora pon un 12, porque es de Cádiz. Y ponga hermano de Andy Lucas. Pero, mire usted, la gente, que sea hermano, que sea primo, que sea pariente de la persona que sea, yo, esto a mí me da lo mismo. A mí yo tengo unas condiciones para alquilar el piso y nada más. Te entiendo perfectamente, son soles, la gente encantadora, la gente que alquiláis, los pisos con dinero, vamos ya, todos juntos a vivir, vamos todos a vivir. Venga ya, son soles, que estoy harto ya. Bueno, que se me quema la comida. Venga, gracias. Adiós, son soles. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Adiós, adiós. En Cadenadial. Sí. Oye. ¿Qué? ¿Tú pa' qué le dices a José que se ha hecho popó el perro en tu casa? Pero, ¿a quién llama usted? Pero, es que yo lo que no entiendo, tú pa' qué le dices nada, José. Pero, vamos a ver, ¿a quién está usted llamando? Se ha equivocado en la llamada. Lo que no comprende, tú pa' qué te metes en nada. Pero vamos a ver, pero si usted no sabe ni con quién está hablando. Ya. Está usted hablando con una persona que ni la conozco a usted de nada. Es que tú lo que no tienes que decir es a José Luis nada de mi perro. Pero vamos a ver. ¿Por qué? Usted se ha equivocado en la llamada. Está llamando a otro sitio. No, pero que es que lo que yo no... Diga. Sí, que se me ha cortado. ¿Se me ha cortado? No, es que está usted equivocado. Pero si es que yo lo... ¿Tú para qué te metes en nada? Pero vamos a ver si está usted hablando con una persona que no la conoce de nada. Y es que yo no lo entiendo. ¿Para qué número ha llamado usted? Pero vamos a ver una cosa. Si me ha dicho... ¿Para qué número ha llamado usted, hombre? Pero si es que me ha dicho Rafa que fuiste tú a decirle a José que mi perro se había cagado en la puerta tuya. Pero si yo no sé nada de perros ni de nada. Madre, qué parío. ¿Tú para qué le dices nada al alcalde? Si usted está llamando a otro sitio. ¿Que por qué llamas al alcalde tú? Pero yo no he llamado al alcalde ni sé nada de eso. Si es que... Se ha equivocado usted el número. Si tú eres el primer... Se está llamando a un sitio que no es. Pero escuche momentito. Si tu perro es el primero que se está... Si yo no tengo perros. ¿Cómo que no tienes perros si tienes cuatro perros? Pero por eso le estoy diciendo que se ha equivocado usted el número de la llamada. Y otra cosa que te voy a comentar. ¿Tú te has enterado de que han pillado a María Ángeles acostada con Paulino? Pero si yo no la conozco usted de nada. Pero si estuviste tú con ella en el hotel hace dos semanas acostada con ella. Pero vamos a ver si se enterra usted con la cosa. Es que se ha equivocado usted el número de teléfono. Pero escuche momentito. Joder. Pero tú sabías que María Ángeles acostaba con Paulino o no? Pero vamos a ver. Pero si es que lo sabías tú antes que yo. Si yo no lo conozco usted. Pero escuche momentito. No le escucho nada. Pero escúchame. No señor. Pero escúchame. Está usted equivocado el número de teléfono. Pero tú sabías que le había tocado un pecho en el cine. Pero yo qué coño estoy de ese rollo. Si usted se ha equivocado usted el número de teléfono. Pero escúchame un momentito. Escúchame. Andrés. Andrés. Escúchame Andrés. Si yo no me llamo Andrés. Escúchame Andrés. ¿Por qué la tocaste el culo? Pero si se ha equivocado usted la llamada. Es decir que tú no sabes. Está usted llamando a otro sitio. Coño. Que tú no conoces a... ¡La tomando el c***o Andrés!